Dado que Halloween se ha convertido en una celebración casi universal, cada vez hay menos pánico por los fantasmas y monstruos, especialmente durante el 31 de octubre, una noche donde todo tipo de criaturas monstruosas pueden aparecer. Osiris Teresa, quien tiene una tienda de disfraces, comenta que el tradicional disfraz de Chucky y Freddy Krueger no pasan de moda y son muy solicitados año con año. Manejan mucho ahorita el Chucky y el Freddy Krueger que son los que más están, o sea que piden mucho, los monjes y todo, pero piden mucho traje, por ejemplo todos los personajes del Chavo del 8, de Disney, hay una gran variedad. A los niños les encanta disfrazarse, por ello Halloween es la oportunidad perfecta para hacerlo, y así asustar a los demás, hacer bromas terroríficas y comer una gran variedad de dulces que recolectan mediante sus bolsas o calabacitas. Las ideas de disfraces son infinitas, desde un superhéroe hasta una princesa, el fantasma, el vampiro, la bruja y su escoba, el zombie o un monstruo ensangrentado. Durante este día, la imaginación de los pequeños no tiene límites. Tenemos mucho surtido para diferentes gustos, para diferentes edades, incluso vienen familias que desde el abuelito, la abuelita y todos se encuentran hasta el bebé. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde y los días sábados de 9 a 4. La dirección del local es Avenida Chihuahua entre Hermosillo y Pesqueira. Midori Becerra, Meganoticias. El cortico de la cabaña.